¡Aullando con lobos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué hermosa que soy! ¡Ah! ¡Quiero, quiero, 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 quiero! ¡Hm! ¡Muah! 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 ¡Ah! ¡Un pastel! ¡Espero! ¡Yup! 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 Cambiamos a Masha por refrigerador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mío! ¡Ah! Esto está genial. Bueno, amigos, les haré un examen. ¿De qué se quejan? Abramos la boquita. A ver. Labios, dientes, lengüita. ¡Uy! Y una, y dos, y una, y tres, y dos, y tres, y una. Es solo un ataque de negros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué fantástico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy la primera en dar auxilios! ¿Llamaron a la ambulancia? Ahora respondemos a una emergencia. ¡Toma tu medicamento! 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 ¡Gracias por aquellas developcas. ¡Soy la prestigio! ¡Soy la prestigio! Aquí está tu medicamento. ¡Vuelve cuando quieras! ¡Párate! ¡Una inyección más y estará saludable! Acepto de nuevo a Masha por barril de miel. ¡Paciente! ¡Para de correr! ¡Paciente! ¡Vuelvo aquí! ¡Oso! ¡Traemos tu medicamento! ¡Y te vas a mejorar muy pronto! ¡Ey! ¿A dónde van? ¿Y el medicamento? ¡Qué pena! Todos mis pacientes huyen. Y a ti te recomiendo mucha miel. ¡Ah! Y por favor, no llegues tarde. Recógeme en el tren de la mañana. Tu prima Dasha. ¡Dos son multitud! ¡Dos son multitud! ¡Gracias! ¡Ahora voy! ¡Ya voy! ¡Voy a recogerse! ¡Hola, prima Dasha! Uy, qué bueno que llegaste. Bueno, está bien, está bien. Vamos a vestirte, esmosa. ¿Ya ves? ¡Hasta parecemos gemelas! ¡Me muero por presentarte a todos! Este es mi bebito. Esta es mi prima Dasha. ¡Está tan feliz de conocerte! ¡Ah! ¡Ya sé a quién le va a encantar conocerte! ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¿Oso? ¡Espera aquí! Voy, vuelvo y regreso. ¡Oso! Bueno, siéntete como en casa. ¡Ahora regreso! ¡Ahora regreso! ¡Ahora regreso! ¡Ahora regreso! ¡Ahora regreso! ¡No! 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 ¡No. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Aaah! ¡Oso! ¡Ahí estás! ¡Ven! ¡Te voy a enseñar algo! Quédate aquí hasta que te presente... ¡Ah! ¡Ah! ¡ relaxation! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, sí! ¿Me viste por aquí en algún lado? Quédate aquí hasta que te presente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Fuera de aquí, bestia peluda! ¡Aléjate, monstruo! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Suelta a mi prima, monstruo peludo! Oso, te presento a mi prima, Dasha. ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡Gracias! 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 Las historias espeluzantes de Masha. Hoy les contaré una terrible historia sobre un niño que quería ser abducido por alienígenas del espacio. Le gustaban dos cosas más que nada. Los libros y, claro, los dulces. Al niño no le gustaba leer libros infantiles sobre Baba Yaga o libros más serios. Prefería libros de alienígenas del espacio, inteligencia extraterrestre e historias de ciencia ficción sobre marcianos. Leí en la noche bajo la sábana, ya que los alienígenas nos observan a la distancia y siempre se llevan a quienes están fuera de casa. Solo una manta puede protegerte de los alienígenas. Es cosa probada. Nunca un marciano ha encontrado un niño escondido debajo de una manta. Pero una noche con la luz apagada, el niño pensó que un extraterrestre iba a encontrarlo. En la oscuridad, afuera de la sábana, se oía como el sonido de la cortina de una ducha. En eso, oyó unos pasos inquietantes. Un raro silbido. Casi se le sale el corazón y se escondió bajo la almohada. Al pequeño le daba miedo tener miedo. Se puso a mirar por debajo de la almohada. ¡Y ¡zas! No vio a nadie. Era toda oscuridad. Y de repente, en mitad de esa oscuridad, ¡un increíble rayo de luz! El niño quiso gritar, pero no pudo. Porque frente a él, apareció un rayo de luz. Y vio un inhumano. ¡Erizo! Aunque, ¿acaso eso da miedo? Solo era un ericito. Olió los dulces, entró en la casa, subió a la mesita de noche y encendió la lámpara. Al ver la luz, al erizo le vio tanto miedo que se le olvidó de los dulces. Al niño le alegró que fuera un erizo y no un extraterrestre, sino alguien de aquí. Y se hicieron amigos. El niño metió al erizo en la lavadora. Luego, lo lanzó en un cohete. Y al erizo le encantó todo eso. A los erizos les gustan los experimentos, sobre todo si después les das dulces. Pero en una noche oscura, de repente, el erizo desapareció. El niño supo lo que ocurría. Claro, los alienígenas lo habían capturado y habían preparado su nave para realizar el viaje interestelar. Además del erizo, los extraterrestres se habían llevado todos los dulces. El niño superó su miedo y corrió a toda prisa a rescatar el erizo y los dulces. De repente, vio algo. Justo enfrente de la casa, en el patio de arena del parque infantil, había un platillo volador, dos alienígenas, el erizo y un saco de dulces. Pero peor aún, no podía creer lo que veía. El erizo se quitó la piel de erizo y, en realidad, no era un erizo, sino un alienígena como los otros dos. El niño exclamó sorprendido cuando ocurrió algo inesperado. Los alienígenas se asustaron tanto que saltaron a su platillo y salieron a toda prisa. Pero volvieron de inmediato, tomaron los dulces, volvieron a gritar y salieron volando. Así que el niño entendió que no debía temer. Después de todo, solo eran unos enanitos verdes a los que les gustaban mucho los dulces. Ellos no podían conseguir dulces en el espacio y vinieron aquí. Cada noche, a partir de este momento, colocó los dulces en la ventana, ya que sabía que sus amigos podrían volver para buscar más dulces. Mientras él dormía. ¿Alguien me puede explicar por qué algunos les temen a la escuela? No es verdad. Es que a los padres no les gustan las reuniones. Aunque a los niños que van a la escuela, lo que más miedo les da es cuando el profesor los va a examinar. Miren a Archie. El ejemplo perfecto. Tembló como una hoja al viento al saber que abría un examen y que los examinarían sobre conocimientos históricos. Una auténtica pesadilla. No le gustaba estudiar historia. No quería memorizar lugares, todo tipo de nombres y fechas. Demasiadas cosas en la cabeza. Y aunque no lo crean, ocurrió algo que les pondrá los pelos de punta. Durante esa noche cayó una fuerte tormenta. Sobre la mesa tenía abierto el libro de historia. Archie intentó leerlo, pero tenía sueño. Sabía que el examen sería mañana. Es muy aburrido. ¿Qué puedo hacer? Pensó y pensó. Oh, diría que estaba enfermo. Se metió en la cama y se cubrió entero con la sábana. Después de algunos minutos, escuchó unos pasos de alguien que se dirigía hacia él. Archie se sentó en la cama de un solo golpe. Frente a él había un doctor que lo miraba fijamente. Si estás enfermo, hay que atenderte y muy rápido. Y si sigues sin ponerte bien, tendré que operarte de inmediato. Truenos y relámpagos comen una pesadilla. Archie voló por los aires y sin darse cuenta, apareció en otro lugar. Pero no se parecía al hospital municipal. Archie no era tonto y se dio cuenta de que estaba en la escuela. Justo ahí, dentro del aula, estaban tres de sus profesores vestidos de manera peculiar. Lo estaban esperando y parecían algo enfadados. La profesora con un lindo vestido parecía haber salido de un libro. Se veía como la reina de Egipto, Cleopatra. Junto a ella, alguien impresionante, el director de la escuela, aunque mucho más grande. Parecía una broma. Era César, el emperador de Roma. Y llegó al entrenador montado en su fiero caballo. Resulta que vestía igual que Napoleón. Entonces, los profesores, despreocupados, se miraron los unos a los otros, desenmascarando todas las mentiras del pobre niño. No estás enfermo. No intentes negarlo. Haces trampa, mientes todo el rato. Ahora, haz lo que te digamos. No estamos equivocados. Responde estas preguntas y saldremos de las dudas. Las respuestas lo sabes bien. Están en el libro que debiste leer. Como tenía la mente nublada, sus respuestas no valían nada. ¿Cleopatra? Eso lo sé. Es un río del Tíbet. Ahora, la siguiente. La tarta Napoleón. A mí me gusta un montón. Aunque los helados de sabores me parecen los mejores. No acertó ninguna respuesta. César es una ensalada. Queso, frutones, anchoas y vegetales. También pollo por incluir animales. Cleopatra estaba furiosa y casi se atraganta con el agua. Así que César exclamó enfurecido. ¡Expulsemoslo ahora sin demora! Con la parte sin pensar, lanzó su espada sin mirar. Tomó el globo terráqueo de la mesa y con autoridad y fuerza lo alzó sobre su cabeza. Pero Archie apareció en la cama. ¡Qué pesadilla! Un segundo más y sería historia. Entonces, Archie dijo, para evitar pesadillas históricas en el futuro, para los exámenes hay que estudiar muy duro. ¿Cómo pueden dominar a reyes, reinas, emperadores y mariscales de la historia? Solo con un gran conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor luego. Es que tengo que ponerme a hacer tanta tarea. ¡Juego! ¡Juego! ¿A ti quién te dijo que me cuidaras? ¡No voy a hacer lo que tú me digas! ¡Yo decido! ¡Me puedo ir cuando yo quiera! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oso! ¡Quiero regresar! ¡Quiero ser humana como antes! ¡Tengo esta cola tonta, pero no la quiero! ¡Quiero ir con ustedes! ¡Muevo! 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 T�! 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 Tvernquiloование! ¡Muevo! T 하루ώado! T�! 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 ¿Qué ha pasado con mi vida? Taa! ¿De luego voy a llorar? Yo no sé qué pasaría, alguien me va a ayudar Esta opción no es la mejor Creo que todo ha sido gran error Quiero pronto a casa regresar Un lugar a estudiar No te cuerdas lo que hacen Que tu vida se reirá Más feliz te quedarás Si hoy aprendes mucho más Aprendiendo, leyendo, escribiendo Ser más humano y eres más feliz Ah, es bueno ser humano Mejor dejar de hacer monerías Primer Encuentro Primer Encuentro 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 No hay nadie por aquí ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿A dónde se habrán ido? ¿Qué? ¡Achí! ¡Shh! 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 ¡Ah, qué fantástico! 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 ¡Ah! 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 ¡Esto sigue es increíble! ¡De pronto ya somos grandes! Y entonces, de la nada sucedió. ¡Pero yo ya estoy grandota! ¡Y yo soy mucho, muy precoz! ¡A esto ya voy yo grande! ¡Muy madura! ¡Ya no soy una niña! ¡Estoy tan feliz! Resultó que todo su crecer fue poquito. ¡Entonces la regreso! ¡No puedo seguir! ¡Ya no más! ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¿Quién fue el que agarró mi muñeca? ¿Y quién se atrevió a usar mi taza? ¿Y qué gran muerco convirtió mi lindo cuarto en un chiquero? ¿Quién fue el gran muerco? ¡Díganmelo ya! ¿Qué importa? ¡Estoy feliz de estar en casa! ¡Y feliz de que estén felices de verme! ¡Jijiji! 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 ¡Cambiando lugares! ¡Jijiji! 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 ¡Vamos! 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 ¿Es oso? ¡¿Qué le ha sucedido?! ¡¿Qué esperamos?! ¡Corre! ¡Y rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Oso! ¿Qué estás haciendo? ¡Oso! ¿A dónde vas? ¡Oso! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡Oso! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡No! ¡Ya! ¡Estás enfermo! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Arriba! ¡Alguien necesita atención médica! ¡Bibibu! ¡Bibibu! ¡Bibu! 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 ¿Y... estás bien? Dinos quién eres, ¿te acuerdas? ¡Bibu! 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 Un poco de albaricoque muy rico mientras balbuceaba para sí mismo. ¡Qué calor y qué humedad! Si lloviese aunque fuera solo un poquito. Daría lo que fuese, lo que fuese para que refresque solo un poquito. Daría mi teléfono inteligente o mi consola. E incluso podría dar mi computador. Tan pronto como lo dijo, ¡pum! Un rayo lo iluminó todo. Se huyó el sonido de un trueno y se pudo escuchar un terrible gruñido. Ahora había truenos, relámpagos, llovía cántaros y caía granizo. Baña lamentaba haber querido esa lluvia. No pudo aguantarlo y empezó a quejarse, a lloriquear como un bebé. ¡Ay, tengo tanto miedo! Porque Baña tenía miedo de las tormentas. En cuanto caía un rayo, se ponía a llorar de inmediato. Cerró los ojos, pero aún así podía ver la luz de los relámpagos. Horrorizado se tapó los oídos, pero aún podía escuchar el rugir de los truenos. Entonces, aún más asustadora que los truenos, surgió una voz penetrante y tornante desde arriba. ¿Así que hay miedo ahora? Bueno, pues esto puede ser aún peor. Soy el rey de los cuentos de hadas, Koski. Lo que más me gusta es asustar a los niños. Se puede decir que soy yo quien envía los truenos, los relámpagos y las nubes oscuras. Baña mira a Koski, pero no entiende nada de nada. Todo lo que sabe es que Koski no bromea, lo que le hace tener aún más miedo. ¿No cae la lluvia como una catarata? ¿No querías que hiciera un poco de frío? Los relámpagos caen, pero no está el aire mucho más fresco. Ahora cumple con lo prometido. Es hora de que entregues tu computador, tu teléfono y tu consola. O haré que los truenos y relámpagos sean aún peores. Es a ti a quien corresponde decidir. Baña temblaba de puro miedo como un corderito asustado. Tendré que darle todos mis aparatos electrónicos. Perderé mis juegos favoritos y todo por culpa de que tengo miedo a las tormentas. Y entonces de la nada, ¿quién es ella? ¡Vasilisa la sabia! Miró a Koski en los relámpagos y en la amplitud de las oscuras nubes. Escuchó el trueno y por último le dijo a Baña. Oye, ven aquí pequeño. No tienes por qué tener miedo. Es para eso precisamente que se inventaron los pararrayos. Baña mira y se da cuenta que Koski aún está lanzando relámpagos. Pero ninguno llega al suelo. Van todos a parar a los pararrayos. Fasilisa se pone frente a Baña y entonces le dice, Recuerda, las reglas a seguir son muy sencillas. Los rayos son electricidad y la electricidad está sujeta a las leyes de la física. Número uno, no puedes estar en la calle y utilizar el teléfono móvil durante una tormenta. Número dos, y esta es una regla bien conocida por todos. Estar cerca del agua durante una tormenta es peligroso. Número tres, nunca debes ir por espacios abiertos. Y menos si vas con un paraguas. Porque el paraguas tiene varillas y una estructura de metal. Y el metal es un buen conductor de electricidad. Los relámpagos caen comúnmente en sitios elevados. Así que cuidado con esconderse bajo un árbol que esté aislado en un punto. El relámpago te puede dar si te escondes bajo un árbol de esta forma. Además, las rachas de viento pueden hacer que el árbol te caiga encima. ¡Y bam! Árbol abajo. Los estudiosos han explicado dónde suelen caer los relámpagos. Así que todo lo que hay que hacer es evitar estos lugares. Vanya ya no tuvo más miedo. Se sentía seguro e incluso sonreía. Las reglas son sencillas, no hay nada que temer. Kosky continuó arrojando rayos y provocando truenos. Pero todo lo que consiguiera mojarse y enfriarse bajo toda esa lluvia. Gritó, amenazó e hizo un tremendo berrinche. Pero no consiguió gran cosa. Por fin comprendió que todo lo que podía hacer era volver a su muy lejano reino. Sin consola, computador o teléfono que la ayudarán a pasar el rato. Si hay una tormenta eléctrica, no tengas miedo. Solo recuerda las reglas. Síguelas y no tendrás razones para temer. Ahora, si decides no seguirlas, no olvides llevar contigo tu pararrayos personal. Un pariente lejano. ¡Qué mañana más hermosa! Y otra vez no hay nadie. ¡Ay, qué aburrimiento! ¿Pero por qué se está escondiendo? ¿Será que viene alguien? ¿Pero quién? ¡Bien! ¡Mi cariño. ¡Ay, simpaticísimo! ¡Muñísimo! Tenemos que hacernos amigos. ¡Estoy más linda que una muñeca! ¿Hace cuánto que está aquí? ¿Le fue bien en el viaje? ¿Qué tal si nos presentamos ahora? ¡Qué modales más refinados! Para usted, me llamo Masha. ¡Ey! ¡A pasear! Y entonces, ¿le gusta el lugar? ¿Y el clima? Mira a su izquierda y ahora a su derecha. Perdón, ahora va a estar un poquito incómodo. ¡Bienvenido a nuestra casa! ¡Bienvenido a nuestra casa! ¡No! ¡No! ¡Bienvenido a nuestra casa! ¡Gracias! 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 ¡Es mío! Hora de salida del tren. Nos hicimos tan buenos amigos, pero fue corto. ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.